Pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros a través de Imagen Televisión, a través de Primera Mano, soy Gustavo Adolfo Infante. Traemos un programón que no se la va a acabar el día de hoy. ¿Dónde está la mamá de Luis Miguel? ¿Dónde quedó la mamá de Luis Miguel? El día de hoy usted aquí se va a enterar, porque platicamos con la última persona que la vio con vida. La oportunidad de platicar, digo, de compartir responsabilidades con Mona Noguera y Michelle Rubalcaba. Mona, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Michelle hermoso. Bueno, también el actor Polo Morín, acuérdense que hace algunos meses se ventiló su sexualidad a través de redes sociales, sin su consentimiento obviamente, y le preguntamos cómo se siente actualmente ya cuando él puede decir libremente soy homosexual. Más adelante les tenemos los detalles de Primera Mano. ¡Guau! Buenas tardes a todos allá en Casita. Oigan, sin duda va a ser un programa muy fuerte, porque además, fíjense, me senté a platicar con Ceci Galeano, y siempre la vemos feliz, contenta en sus redes, pues, ¿qué creen? Lloró conmigo, abrió su corazón y me platicó de ese terrible momento donde estuve, mire, a punto, así, a casi nada de perder a su hija. Aquí se lo vamos a platicar, estuvo muy fuerte, muy fuerte. Cecilia Galeano, ¿qué te pasa, no? No, hermosa, me cambió la perspectiva de ella, la quiero mucho, y más con lo guerrera que se portó en este oscuro momento. Imagínate que estés a punto de perder un hijo. Ella nunca lo ha platicado en ningún lado más que aquí. Ahí está. Aquí lo platico. Oye, ¿qué perspectiva tenías, amigo de ella, o qué? Pues, demasiado como sangronzona, así como yo pensaba. Y se lo dije aquí, ¿eh? Y se lo dije en su glige, ¿sabes qué? Pensé que era la persona más pesada y sangrona del mundo, y ahora te adoro. O sea, le cae muy bien. Pero viste cómo juzgamos a la gente, ni siquiera conocer nada. Exacto. Fíjate que el otro día me encontré a Cecilia, está grabando telenovela aquí con nosotros, en el pasillo, y le digo, oye, pues, a ver si hacemos una entrevista, ¿no? Y me dice, contigo tengo que hablar, porque tú me desgraciaste la vida, cabrón. Así, y le digo, a ver, así me dijo. Ya se habla ella, ¿sí? Así me dijo. Vamos, nos sentamos, 15 minutos. Nos platicamos, nos tiramos las netas de lo que había sucedido. Yo dije esto, sí, por esto, pues, la realidad es esta. Y finalmente se limaron las aspensas. Pero así me gusta, la gente frontal. Sí, claro, la amo. Completamente, completamente. Bueno, más adelante tendremos esta extraordinaria entrevista y conmovedora. Y vamos a comenzar con José, José, porque a meses de que el cantante haya viajado a Miami para su recuperación, ¿será cierto que la familia del príncipe de la canción lo tiene abandonado? Su hija Marisol Sosa responde. Según un diario de circulación nacional, público que Laura Núñez, asistente personal de José José, señaló que la familia del príncipe de la canción no le ha prestado la atención necesaria luego de la gastroscopía a la que fue sometido. Hablamos con Marisol Sosa, quien fue tajante, y aclaró. Yo sí no lo he visto desde febrero. Todo ha sido por teléfono, yo no he tenido oportunidad de ir a Miami ahorita, pero hemos estado en comunicación. El día de hoy yo sé que está bien, que sigue en rehabilitación, y hasta ahí te puedo decir. Incrédula sobre las declaraciones de Laura, la cantante asegura que el príncipe de la canción no le ha comentado que se siente abandonado. Mi papá se fue por decisión propia, mi amor. Uno respeta, o sea, uno como hija pues respeta, digo, si el señor está acuerdo y sano, pues respetas, ¿no? Pues no sé por qué yo no estoy allá, pero a mí el señor dentro de lo que me ha contestado es que todo va bien, que todo sigue bien, que se siente bien, y pues hasta ahí voy. Marisol no ha podido visitar a su padre por falta de dinero, y no por un distanciamiento con su hermana menor, Sarita, por haberse llevado a su padre a Miami, como se había dicho en algunos medios de comunicación. Yo me quedé un poco sacada de onda por la forma en que vivenciamos ahorita esta ida de mi papá, sin embargo, bien, o sea, el respeto y el amor pues estará siempre y para siempre será mi hermana. Hoy en día soy una persona que está casada, tengo mi trabajo, tengo mis horarios, tengo mis cosas, y no, o sea, hasta ahorita no tengo literal ni dinero ni recursos como para lanzarme un fin de semana a ver en qué van, ¿no? Respecto a la herencia, no es un tema que hayan tocado ya con su padre, y tampoco lo piensan hacer ni ella ni su hermano, José Joel. Creo que sería una situación que mi propio papá tendría que revisar y que ver. Las cuentas ante nuestras propias cosas están claras, ¿sabes? Al respecto. Nunca ha sido la neta un papá que se ha sentado como a decidir en cuestión de herencias, regalías, este, trabajé tantos años de mi vida para que, de verdad, pero tampoco nosotros nunca hemos sido hijos. Digo, al menos te hablo de José y de mí, ¿no? Que este, que al día de hoy ya sepamos en qué porcentaje nos vamos a quedar. ¡Guau! Fíjate que es muy complicado porque todo esto surge por una supuesta entrevista que Laura Núñez da a un periódico y lo retoma también un grupo de radio. Entonces, Laura Núñez dice que tiene a José José abandonado. Yo no sé si Laura dio esta entrevista o no, pero ¿qué les parece si juntos saludamos a... Para mí seguirá siendo todos los días de su vida hasta que nos muramos, Laurita Núñez. Laurita, te mando un beso. Buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos y a tu magnífico auditorio. ¿Cómo estás? Oye, mi Laurita, ¿tú declaraste que José José estaba abandonado o no? No, corazón, cuando lo escuchen en tu programa y contigo, se lo ven por hecho que es la única persona y a este programa tan bonito y tan decente donde yo tomo llamadas. Gracias, Laurita. Laurita, ¿cuál es la realidad del príncipe? Porque no tenemos mucho acceso para saber de él. Yo sé que tú estás en contacto con él o con la familia o con alguien, porque yo sé que el gran amor de tu vida se llama José José y vives por, para y de José José. Y siempre ha sido desde hace muchos años. ¿Cómo está el príncipe, mi hija? Mira, está bien, se va recuperando muy lentamente, pero ahí va. Sí tengo contacto con él, hablamos muy seguido. Y pues ahí va. Lo que sí, ya que hablé con él, que fue antes, le escuché una tosecita ahí media fea a mi juicio. Y le dije, oye, por favor, que te revisen esa tos. No me gustó ahorita que estamos hablando. Y yo le dije, acuérdate que se te podía ir un poquito la comida al pulmón y eso no me gustaría que te revisen. Me dijo, sí, lo voy aquí a decir para que me hagan una radiografía o algo que tenga que ver con un estudio del pulmón, porque si no, no me gustó su tos. De hecho, desde la vez que lo visité, ya le estaban dando cosas muy secas. Que todavía, a mi juicio, a mi juicio, claro, a mi juicio, no era conveniente. Claro, los médicos saben más y obviamente por eso están tratamientos, ¿no? Pero si no, me gustó la tosecita. ¿Está hospitalizado o está en casa, José? Está, pues, en un hospital. Si no, en casa no ha llegado a casa, ¿eh? Desde que se fue de aquí, nunca he estado en casa, ni en familia. Oye, Laurita, y perdón que te pregunte eso, cosas tan íntimas, pero ¿sí tiene un seguro de gastos médicos que cubra esto? Porque sabemos que es un dineral los hospitales ahí en Estados Unidos. Sí, la verdad, yo no sé cómo le estén haciendo, pero no lo tiene ningún seguro. Por su alcoholismo, no hay una empresa que le dé un seguro de este nivel. ¡Guau! Híjole, pues, está grave la cosa. Laurita, te mando un beso. Gracias por tomar la comunicación. Y, por favor, te lo suplico, que estemos en contacto y nos mantengas informados de la salud de don José José. Por favor, cuando gusten, gusten, repito. Siempre que se escuche en tu programa es porque yo lo dije. Muchas gracias. Que otras publicaciones quieran decir que hablan conmigo, mil mentiras. Gracias, mi jovencito. Buenas tardes. Hasta luego, bye. Gracias. ¿Sabes qué? Es muy raro porque también depende del estatus legal en el que él está en Estados Unidos. Si es residente o ciudadano, ¿no? Por parte de Sarita, él tendría por ley que tener un seguro que te paga el Estado. Sí, exactamente. Yo creo que José, ya está viviendo allá, debe ser American citizen. Me imagino que es ciudadano americano, pero es lo que te digo. Tendría que tener un seguro, pero lamentablemente, bueno, ahora esto que dice Laura, tiene también mucha congruencia, mucha lógica, que por su alcoholismo probablemente es muy difícil. Ninguna empresa le quieren traer el quito. Pero como ciudadano americano tienes el derecho de un seguro. De recibirlo. Tú, por ejemplo, eres residente. Yo soy residente. ¿Y tienes seguros? Tengo que tener un seguro allá en Estados Unidos si no te cobran una multa, si no te multan. Ah, claro, porque tienes que... Sí, como ya los coches hoy también. Tú eres residente ciudadano y pagas impuestos, tienes que tener tu seguro si no te multan por todo eso. Y que al final del día es para ti. Es que mismo. Es para tu propio beneficio. Fíjate cómo son las cosas. Tú aquí en México, supongamos, tienes tú tu casa, tu departamento en Acapulco o en Cancún, ¿no? De la buena, ajá. O debo por decir algo. Y te vienes tú a México, lo cierras seis meses, pues lo dejas todo apagado, ¿no? Claro. En Miami es forzoso que esté el aire acondicionado prendido. No hay manera de que apagues. No, pues voy a descansar. Nada, lo dejas, tienes que dejar el aire prendido. Sí, totalmente. Oigan, y voy a defender a Marisol por la pregunta que le hicieron de que si no ha ido a ver a su papá. Ella lo dijo ahí, no tengo esa solvencia económica para estar agarrando aviones a cada rato y ir a ver a Miami. Ahora, también entiendan, Marisol, tiene una vida aquí en México, tiene un esposo, tiene una casa, tiene hijos. Pues no se puede partir en 20. Yo creo que si ella tuviera el dinero, yo creo que hasta mejor se lo manda, porque no pueden juzgarla tan fuerte diciendo que por qué no va a ver a su papá. Es una acusación difícil. Oye, y además, creo que Sarita como que no les comparte a nadie, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, de hecho, ellos no estaban enterados de que al final él se iba. Entonces, sí, no, no, no. Ni la mamá, mi hija. ¿No te acuerdas que Sarita, la esposa de José, andaba, entraba al Memorial Hospital y al no sé qué, y al King, no sé qué hospitales allá por todo Miami buscando a su marido? Sí. No, pues, ¿José, José? ¿Dónde está José? ¿La llorona anda aquí o qué? ¿Dónde está José? No, lo preocupante un poco es que todavía siga en el hospital y no esté, como dice Laura, ya en su casa, ya con Sarita, con su hija, ¿no? Tú sabes que los hospitales te llenan de microbios, de bacterias, y aparte, es un asunto depresivo estar en el hospital, ¿no? Totalmente de acuerdo. Le deseamos lo mejor al señor José José. Y qué, que les voy a platicar que después de que pusieran en duda la honorabilidad de Manuel y su asociación a favor del medio ambiente, pues ya le preguntamos qué tan molesto está el cantante de que lo hayan intentado manchar dentro de una situación con un lagomira, nada más lo que dijo. Al igual que le sucedió a Gael García y hoy a Juan Pazurita con los recursos de Love Army México, el cantante Emanuel reacciona al recordar cómo a mediados del año pasado se puso en duda su reputación y la de la asociación que dirige de nombre Hombre Naturaleza. Esto por una publicación que aseguró el cantante recibió 200 millones de pesos para un proyecto de rescate ecológico en Chiapas. Y este según no se completó. ¿De pronto le indigna, le enoja cuando intentan ensuciar el nombre de su asociación o de usted mismo como cantante, como artista? Sí, por supuesto que eso te molesta, pero la verdad no lo tomo en cuenta. Yo creo que tu carrera y lo que has logrado es mucho más fuerte que eso. Yo hago un recuento y es una satisfacción. Ya el trabajar para el medio ambiente, que no es otra cosa más que trabajar para el mundo y trabajar para los seres humanos, pues es una satisfacción. Que tienes piedras en el camino, sí. Son los problemas lógicos de la vida. ¿Quién no ha tenido un problema cuando entró a la escuela? ¿Quién no ha tenido un problema cuando hizo una familia? ¿Quién no ha tenido un problema cuando entró a trabajar? El problema es parte de nuestra vida. Pero yo creo que las satisfacciones tienen que ser el leitmotiv de nuestro movimiento. Tiene razón. Esa es una cosa. Yo creo que desde mi punto de vista, digo, ni conozco la asociación, ni estuve ahí, ni nada, pero Emanuel no tiene necesidad de robar. Punto número uno. Punto número dos. Es un cuate que siempre ha estado comprometido con la ecología. Sí. Con el mundo en el que vive. A él le preocupa y le ocupa. Antes, hace muchos años, antes de que hubiera una preocupación real como la que tenemos ahora, por el calentamiento global y demás, este cuate ya estaba en eso. Exacto. O sea, iba un paso adelante que nosotros. Y como te dice, es bien importante. Él, bueno, su trabajo habla por él mismo, obviamente, no necesita robarle a absolutamente nadie, pero acuérdate que su papá también era un hombre de mucho dinero, que vivía, de hecho, me estuvo platicando en Miami, en una de las mejores zonas, y me refiero a todo esto porque es un hombre íntegro y que ha crecido, ¿sabes?, sin esa necesidad y sin esa corrupción de por medio de robarle alguna fundación, ¿no? Oye, amiga, le hice el minuto que cambió mi destino a Emanuel. Te quiero comentar y le comentar al público. Es el furito aquí al adicto, estamos aquí pegaditos pasando, está para este... Aquí al adicto, señora. Aquí a tres metros el otro foro. Entonces, acabó la primera hora, íbamos en el año 1979. Y bueno, pues hay que hacer un segundo programa, te quedas en el... Sí, órale. Sí. Se quedó y luego, después de esas dos horas, te dio una entrevista a ti, amiga. Y después de eso, se fue al otro foro a hacer una entrevista conmigo divino y con todo el tiempo del mundo. Nunca dijo corte. La verdad, ese hombre es un profesional. Un caballero, claro. A ver, Emanuel, no sé si ya te diste cuenta que esto es tu club de fans, ¿eh? Aparte, oye, le reconocemos que se ve muy bien el señor, oye, su piel, su cara, su cuerpo, todo, ¿no? Sí. Bueno, el cuerpo no está, por lo que veo. Yo le dije un día a Emanuel, ¿sabes qué, Emanuel? Caes gordo. ¿Por qué? O sea, no das chismes, estás delgado. Estás guapo, cantas divino. O sea, estás guapo, cantas padrísimo. Sigues exitoso. Tienes unos hijos guapos. Mercedes, su esposa y tú. O sea, ¿qué es gordo? ¿Qué tal? Danos una notita nueva. Una bonita vida, una vida bendecida. Así que, bueno, o sea, lo estamos viendo. Muchos le deberían de aprender al señor Emanuel a lo que hacen con esos dineros en las fundaciones, ¿no? Lo deberían de aprender. Fíjate qué gran indignación ha provocado la noticia de la espantosa muerte de tres jóvenes estudiantes de cine que estaban desaparecidos. Sus nombres, Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel. Dicho acto repulsivo es adjudicado a miembros de un cártel de las drogas que los confundió con una banda rival. Esto fue muy lamentable. Fíjate, fueron privados de su vida de una manera muy atroz por integrantes del cártel de Jalisco. Nueva generación. Esto lo mencionó ya la Fiscalía General del Occidental Estado de Jalisco. Exactamente, por lo que la sociedad mexicana, ¿qué les digo? Mostramos enojo, mostramos indignación por tan lamentables hechos de violencia que suceden hoy en nuestro país. Es desgarrante, la verdad. Y, por supuesto, la comunidad artística y de cine también mostró su preocupación. Con rabia, indignación, impotencia, pero sobre todo con dolor, fue como reaccionó la comunidad fílmica ante el asesinato de los tres estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo pasado, mientras realizaban un trabajo escolar en una finca de Tonalá, Jalisco. Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El por qué es impensable. El cómo es aterrador. Escribió el ganador del Oscar Guillermo del Toro en su Twitter, desde el cual reposteó la noticia de la cuenta oficial de los medios internacionales como El País o la agencia AFP. El director Alfonso Cuarón y los actores Diego Luna, Gael García Bernal y Luis Gerardo Méndez también repudiaron la desaparición de los jóvenes tapatíos con mensajes que acompañaron con el hashtag Salomón, Marco y Daniel. En México vivimos en el horror. Aquí tres jóvenes pueden ser asesinados de forma atroz. Porque se puede. Porque no pasa nada. ¡Qué rabia! Expuso Diego Luna, quien replicó la convocatoria para la marcha realizada ayer por la tarde. Instituciones como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Centro de Capacitación Cinematográfico y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM También condenaron a través de sus cuentas oficiales el horror del crimen contra los tres estudiantes de cine y la infamia de los que permiten que esto suceda. Y junto con la tristeza, también llegó la solidaridad, el abrazo y los homenajes, pero sobre todo, un grito desesperado para que esta película de terror no se vuelva a repetir. Gracias a mi compañero Salvador Franco por esta gran cobertura. Y Omar N., mejor conocido como Cuba, confesó, es un rapero este cubate, de las autoridades su participación en el proceso químico para desaparecer los restos de los estudiantes. Lamentablemente, y hasta el momento se presume que en este homicidio pudieron participar otras seis personas más que hasta el momento siguen profugos. Ahí estamos viendo las imágenes de estos estudiantes. Pues lo describieron muy bien, es una película de terror lo que estamos viviendo. Este hecho, híjole, ha movido el corazón de mucha gente, no solo de México, sino del mundo. Como sabemos, hoy la globalización y las redes sociales hacen que esto se exporte a nivel internacional. Y ha habido gente de otras latitudes que han estado también diciendo cosas, viendo, compartiendo, ¿no? Indignados. Indignados, esa es la palabra. Indignados totalmente. Sí. Fíjate, estos muchachos van a hacer un trabajo escolar, van a un rancho, hacen las grabaciones, se descompone el vehículo, no sé si todos eran, creo que todos eran el mismo carro, se descompone el carro, llega un comando armado, los bajan del carro, creen que es de una banda rival, los llevan a un departamento donde los interrogan y los golpean, luego los llevan a otro departamento donde los matan, ahí en la zona de Tonalá, y luego a otro lugar donde los deshacen en ácido. O sea... Es impensable. Es increíble, impensable. Imagínate nada más el dolor de la familia y la indignación de la sociedad, tanto la estudiantil como la de padres de familia. Exactamente. O sea, estamos muy molestos, muy indignados y pedimos que ya se pare esto, ¿no? Y tristeza y dolor. Este programa es de entretenimiento, así que regálanos algo, mi mona. Pues mira, en temas más amables, en temas más amables y porque los queremos consentir. Tenemos boletos, ahí les va. Primero, para la sociedad de los poetas muertos. Órale, con poncho regalos. También para la puesta en escena. Ahí sale Lupita D'Alessio, ¿o qué? Wences y Lala. Bueno, es que hay una sorpresota ahí. Que al rato va también, regalo de boletos, por para Lupita D'Alessio, para el nuevo abuelo. Si se los quieren llevar, quédense pendientes a lo largo del programa que les estaremos mostrando la mecánica. Pero bueno, esto más adelante. También les vamos a dar información de la tía abuela de Luis Miguel, que nos da información de Marcela Basteri, madre del cantante. Además, el joven actor Polo Morín se destapó. Se sentirá liberado porque, no sé si se sienta liberado, ¿no? Pero aquí se los revelamos de primera mano. Oigan, y se imaginan ustedes, las madres de familia que me están viendo, tendrán que decirle a sus hijos que se van a morir. Esto lo pasó Cecilia Galeano y nos lo va a platicar más adelante. Pero mientras nos vamos a... Ahí estamos a los dos. Muchísimas gracias a Yuri y ahí estaremos. Oigan, entre otros temas, fíjese que la desaparición de la mamá de Luis Miguel sigue siendo todo un misterio. Y justamente desde Italia, la tía de Marcela Basteri compartió cuándo fue la última vez que habló con su sobrina. Tras el inicio de la bioserie de Luis Miguel, versiones en torno a la misteriosa vida del sol han comenzado a circular. Sin duda, la desaparición de su madre, Marcela Basteri, es una de las grandes incógnitas, por lo que su tía abuela, Adua Basteri, relató desde Italia cuando fue la última vez que tuvo noticias de su sobrina. Yo, la última vez que he hablado con la Marcela era del 86, del 1986. He hablado por teléfono y me dice, Zia, vado en Chile a trovare a Miki, porque gli vuole la mia firma per farlo cantare. Y en vez de Miki dice que non è vero, que Luis aveva al suo manager e che non era il caso che la madre facesse la firma. Dopo di questo non l'ho più sentita. Y es que en su momento se dijo que la madre de Luismi había hecho un viaje a Italia del que jamás regresò. Sin embargo, Adua Basteri echa por tierra esta idea, insinuando che Luisito Rey le mintio a sus hijos sobre la partida de su madre. He tornato il marito, ma lei no. He tornato il marito a Italia? No, no, in España. Ale ha chiesto, dice la mamma, e dice ai suoi figli, sai cosa ci ha detto ai suoi figli? Dice, tua madre ha voluto che la accompagne al aeroporto per andare in Italia. Que in Italia ci aveva il fidanzato, il ragazzo. Invece no. Mia nipote non ci aveva nessuno in Italia. In Italia mia nipote ci aveva me, suo padre e suo figlio Sergino. 32 años han pasado desde la sospechosa e sombría desaparición de Marcela Basteri sin que hasta ahora se conozcan los motivos. La tia Adua incluso intentó encontrarse con Luis Miguel hace 26 años para que le exigiera a su padre la verdad. Del 92, quando sono andata all'Argentina, ho visto Miki. Quello. Che io sono andata lì per dire a Miki di parlare con suo padre, di farsi dire dove ha visto la Marcella. E invece non abbiamo parlato, ha parlato lui che ha detto che mi sta aspettando la telefonata dalla Spagna che suo padre sta morrendo. Miki, ven. Se lo das e le dices che sia un regalo di despedida. Wow. Oye che che in la serie hai una parte la gente che la vio se los comento donde le dicen Luis Miguel, tu papà sta agonizando in Madrid, sta in Chile, in Perù, in Chile, in Perù. Habla con el, márcale. Luis Miguel no. E se mete y se mete a dar el show. No quería hablar, no hablo con el papà minutos antes de la muerte. Crees que el papà tuvo que ver con esta desaparición de la mamá. Por eso hay este rencor tan fuerte. Yo no lo sé, pero todas indicar que sí. Y rencor también, ¿no? Y Andrés García tiene una versión. Sí. Andrés lo sabe. Me habló hoy en la mañana García, me marcó y me dice oye, ¿encontraste el video, Gustavo Adolfo? Te lo mando. Le digo, no, ya lo pasamos, Andrés, ese mismo día. De que él había presentado a Luis Miguel. Quedé de ir la próxima semana a verlo a Acapulco para que me cuente esa historia. Para que me cuente la versión. Si alguien sabe esa versión, esa historia, es Andrés García. Exactamente. Exactamente. Y qué prudente que no lo quise contar por teléfono, lo va a contar en vivo con Gustavo. Oigan, y nos han dado cuenta que en el programa se ha hablado de muchas pérdidas. Sí. La pérdida de la mamá de Luis Miguel, la pérdida de estos tres estudiantes y que creen más adelante, Cecilia Galeano, con lágrimas en los ojos, nos va a decir que estuvo a punto de perder a su hija. ¿Me dijiste usted? ¿Pero por qué o qué? Le habla un doctor, le dice, Ceci, tengo que operar a tu hija por, más adelante mejor, el por qué estuvo a punto de perderla. ¿Pero qué le pasó a la hija? Más adelante se los vamos a contar para que no, es algo muy fuerte, ni siquiera lo quiero decir aquí. Estaba muy conmovida, yo le vi saliendo. Mejor que lo diga Ceci Galeano. Pero antes, les quiero platicar que Rebeca de Alba, pues ya saben que sufrió una temenda caída en Televisión Nacional, vea la mujer, ahí pobrecita. Pero bueno, se habrá enojado con la producción de este programa, no de este, sino de donde se cayó, por no quitar ese vergonzoso momento, bueno, pues la conductora contesta de primera mano, mire lo que dijo. Hace unos días se hizo viral en redes sociales la aparatosa caída que tuvo Rebeca de Alba durante un programa de televisión. La conductora habla sobre este lamentable incidente y cómo ha sido su recuperación. Estoy muy bien, sí. Algo que me dijo una persona y que ni me había fijado es que no me hicieron un solo meme. La gente lo tomó con mucho respeto, como que nadie se burló, pero es que no fue el vestido, no fueron los tacones, no fue que estaba distraída, fue un problema de producción, fue una distracción y en la escenografía había realmente un cuadrado que tenía un desnivel y que no se veía. Reveló si fue molesto que expusiera en este momento, teniendo oportunidad de haberlo omitido. No, no me molestó. Me caí, esas cosas suceden, o sea, me levanté, pero me tuvieron que ayudar porque me dio un mareo terrible por el golpazo. A pesar de la magnitud de este accidente, Rebeca se encuentra mejor que nunca. Me pegué totalmente, caí de boca y de nariz. Ah, sí, me pegué en la cara totalmente. No, sí, sí, total, lo que me dice el traumatólogo es que ellos le llaman el chicotazo. Entonces fue, rebotó la cabeza completamente, pero porque me fui de cara y ni un moretón ni nada, o sea, realmente no entiendo, pero fue un golpazo. Tomó con mucho sentido del humor esta experiencia que sin duda jamás olvidará. Alguien, yo no sé de dónde sacó una botella de gel antibacterial pensando a lo mejor que eso me reanimaba y nada más me hizo así con el gel antibacterial y de repente empecé a toser porque me cayó una gota en la boca, lo tenía en el ojo y yo dije, ¿quién me hizo esto? ¿Qué pasó? Rebeca de Alba también confesó si alguna vez tuvo novios que no tenían ni pa'l camión y les tenía que dar su billetín, vean. A la vez. Mis novios no ganaban, no menos nada. Yo era la que pagaba el cine o la que invitaba a un concierto, pero a mí nunca me molestó en lo absoluto porque como que he entendido la equidad desde siempre, entonces yo decía, bueno, pues hoy por mí, mañana por ti y cuando ellos tenían la posibilidad, pues me invitaban a cenar y si no había, yo no me molestaba en lo absoluto y entonces yo ponía de mi lana, de mi sueldo, yo qué sé. Tenía novios también muy chavos y de repente pues a mí me iba mejor y nunca, para mí era compartir, no era mantenerlo. Claro. Estoy de acuerdo con ella. Oye, maldita sea que yo siempre he trabajado, pero sí estoy dispuesto a que me paguen. ¿No te han invitado, Gus, a una comidita, a una chava? ¿Pero qué tal está tu casa? ¿Qué tal está tu familia? ¿Qué tal? Ah, impecable, ¿no? Ah, bueno, ahí está el trabajito. ¿Y a ti? Sí, a ellos, en mi caso, pues mi pareja, cuando he tenido escasamente, pues sí, a veces somos 50-50, o sea, 50-50. Porque me gusta compartir, si a mí me está yendo bien y a lo mejor a mi pareja no, pues no importa, le entró el quité. Pero mira, Rebeca dijo algo bien interesante, un día por ti y otro para mí. Claro. Oh, en algún momento. ¿Entonces Simona? Sí, claro que he pagado. Mónica es una mujer independiente que trabaja. Y que también estoy muy de acuerdo en el 50-50, en el 50-50% si tienes una pareja. Muy bien, me parece muy bien. Muy de acuerdo. Te felicito. A Fer de Mana lo mantenías también. Pues fíjate que cada quien pagaba sus cosas, porque yo trabajaba en Telemundo en ese tiempo. Es así de plan ganada. Sí, ¿quién? No, no es plan ganada. Con lo que ganaba, o sea, con lo que gana en Mana, cada quien pagaba sus cosas. Ustedes ya revolvieron ahí la información, porque no era de grabado en un barro. 150 gramos de chile verde. 50 chile, no, no, no. No, no. Nos vamos a ir con otra mujer que les aseguro que también no tiene bronca ni problema de pagar 50 y 50%. Susana Zabaleta, porque es una mujer de carácter bellísima, impactante, pero ¿será que alguna vez algún hombre intentó manipularla? Por eso no lo respondió de primera mano. Susana Zabaleta se ha caracterizado por ser una mujer empoderada y auténtica. Sin embargo, en su vida personal le ha tocado enfrentarse con situaciones complicadas, como ser manipulada por algunas exparejas. Yo creo que los hombres siempre están, me casé con un director, imagínate. No, o sea, no que me mandara, pero sí que me dirigiera, ¿no? Este, yo creo que los hombres siempre tienen este rollo de, y mismo que se lo hemos dado a nosotras, ¿no? Este, ¿a dónde vamos, mi amor? Por acá. Y aunque maneje mal, ahí estamos. Y aunque se estacione mal, ya estamos. En cambio, si tú manejas mal o te equivocas de carretera, te dicen, qué bárbara, es que cómo se te, es que de veras, es que las mujeres manejando son, y uno se queda pensando, ¿será? ¿Será eso es lo que yo quiero de mi vida? ¿Será eso es lo que yo necesito? Confesó si llegó a cuestionarse si valía la pena o no estar en una relación. Pero por supuesto, ¿tú no? Yo creo que en el momento en que alguien te dice, es que es por acá, o es que volteate, o es que di esto, dices, ¿cómo, mi amor? Si es un juego, si me volteo. Si no, no. Y al preguntarle si estos fueron los motivos por los cuales decidió separarse de su ex esposo, el cineasta Daniel Gruener, la cantante fue contundente en su respuesta. Es que ponerle nombre a las cosas es como, es como un chisme que ahora sí que a cierta edad uno no se lleva cualquier cosa a la boca. No, qué hueva. Ya lo dijo. A cierta edad no se lleva uno cualquier cosa a la boca. Qué broma. Oye, cuando más jóvenes se llevan cualquier cosa a la boca o qué. Pues uno está medio tonto, entonces sí. Yo me imagino que estás experimentando mucho más. Pero mira, hablando un poquito de Daniel Gruener y de Susana, ellos duraron años, son amigos, por supuesto, él es un gran, bueno, este ya no es Daniel, ya me lo cambiaron. Ese es el novio. Este es Daniel, que me cae re bien Daniel, aparte es un extraordinario director que hizo la película Sobrenatural justamente con Zabaleta y este también, qué galán, qué guapo. Oye, le gusta vainilla y chocolate a la Zabaleta. Qué bien, se parece a una amiga de nosotros. El nuevo galán ese que estamos viendo es el que hacía largo en los locosabones. Ah, ¿en serio? Sí, claro, ahí se conocieron. Oigan y bueno, él hacía largo y ella hacía morticia. Es decir, que morticia se enamoró de largo. ¿Qué tal? Échame largo, le decía la Zabaleta. Y así como nos estamos riendo nosotros, hay otro que también se está riendo, pero de la pelea que han tenido últimamente Laura Zapate y Cinta Clivo. Estamos hablando de Rafael Inclán, que, ¿saben quién? Él ya está harto de todo esto y aquí de esta manera tan elocuente y tan particular nos habla de esta situación. Ay, Rafa, a ver qué dice. Rafael Inclán, aplicando el humor que lo caracteriza, opina de los constantes pleitos entre sus compañeras de la Asociación Nacional de Actores, Laura Zapata y Cintia Clivo. ¿Tiene la razón Zapata o Clivo? Entre Zapata y Clivo gana Emiliano. No, no sé, que no está en nada. No sé, ahora sí que entre mujeres pueden despedazarse, pero nunca se harán daño. Ahí hay una cosa, la señora Clivo en ese momento ya era secretaria de Previsión Social, de un sindicato que votó por ella, ante eso nada. Ni por Labro ni por mí votaron la mayoría como para quedarnos. Hay que saber aceptar la derrota dignamente. Don Rafael se burla de los conflictos que está acarreando su asociación y la nueva mesa directiva que encabeza Jesús Ochoa y le envía un mensaje contundente. Creo que perdí ganando, no, o gané perdiendo porque la novela, el teatro y atender al sindicato que es un compromiso muy fuerte, pues, por un lado, gracias Jesús Ochoa por tener más votos que yo y seguro que no te la estás acabando todavía. Oye, te quiero decir algo. Rafa Inclán es un cuate que perteneció al sindicato hace 60 años o 70 años. Rafa Inclán nació, nació en esto. Su papá, su mamá, de toda la familia, entonces conoce y que esté reconociendo su derrota, o sea, y le está mandando un mensaje a la hora de que a Pechuga agarra la onda que ganó esta ciudad y tenemos que soportar eso, ¿no? Sí, la verdad lo dijo muy, muy bien. Ya ves que los que pierden siempre hubo un fraude o le robaron, entonces, qué bueno. Vamos a revisar los votos. Voto por voto, casilla por casilla. Ya hasta te piden la prueba toxicológica, no, no, pues está fuerte. Y no es la única pelea, la de estas dos señoras, también los que están bronqueados son Marjorie y Julián, que como siempre nos dan cosas que hablar, ¿no? Fíjate que mucho se ha dicho acerca del pleito legal entre Julián y Marjorie Sousa por su hijo. El actor decide hacer todo esto a un lado para dedicarle unas tiernas palabras a su hijo Matías, que yo no sé, a lo mejor yo lo malentendí, pero yo siento que Julián Gil tira la toalla y se desentiende del niño. El niño, que tiene un año ¿cuándo tiene? Va apenas para un año. Va para un año y ya no puede Julián Gil. Imagínense nada más si el que se pelea con la mamá abandona al hijo. No es bonito hacer, es como que yo vengo ahorita y hago un show con ustedes acá, eso no está bonito, ¿verdad? Sobre todo con un bebé en brazos. Estas fueron las palabras de Marjorie de Sousa el pasado 21 de abril de este año. Luego de que Julián Gil y su estilista Rodrigo Cavazos protagonizaran una escena fuera del centro de convivencia, porque el actor se quería tomar una fotografía con su hijo. Ahora, en medio de esta controversia, Julián Gil, ante sus más de 300.000 seguidores en Twitter, dio a conocer una carta dirigida a su pequeño Matías de un año tres meses. Escrito en el que hace del consentimiento del pequeño el gran amor que siente hacia él. sin embargo, esperando que en algún momento Matías pueda leer esta carta y en forma como de despedida, el actor asegura lo que más quería era tenerlo cerca y verlo feliz. hoy con mucho dolor y empujado por como lamentablemente se han dado las cosas, he decidido que sea el tiempo quien nos dé la oportunidad de estar juntos. Mi única verdad es que he luchado incansablemente por estar en tu vida junto a tus hermanos Nicole, Juliancito y toda nuestra familia. Esperanzado de que un día su hijo sepa todo lo que pasó y saque sus propias conclusiones, Julian le hace saber que siempre lo esperará para cuando esté listo para acercarse a él. Nos podrán quitar y negar lo que quieran, pero si de algo estoy seguro es que la sangre que nos corre por las venas a los dos es la misma y eso nadie no los va a poder quitar. Eres y siempre serás mi hijo. El hacer pública esta carta hizo que mucha gente se solidarizara con el actor y lo motivaran a seguir peleando por convivir con su hijo. Sin embargo, también hubo comentarios que lo atacaban por hacer pública su decisión. Oigan, yo no entendí. Él dice que... Ya entiende que se separa, ¿no? Que deja este pleito. Entonces ya no va a ver al niño. Yo digo que está cansado la situación, ¿no? Es lo que yo debe entender. Como que dijo, pues por más que yo esté haciendo, las cosas no se dan, nada más quiero que sepas que te amo. Pero pues obviamente el chamaco no sabe leer. El niño no sabe leer. Pues no. Pero aquí la cosa es, si Marjorie y Julián se dejan de este circo mediático que somos amigos, muy beneficiados todos nosotros, pero muy perjudicado el niño y ellos dos y agarran la onda, oye, vamos a quedar en una pensión que tú me vas a dar aquí entre nos, sin abogados. Los únicos que ganan ahí son los abogados y nosotros, los medios de comunicación, los perjudicados son ellos y Marjorie tampoco que se ponga, es que él no puede ver al niño, ¿por qué no lo va a poder ver siendo papá? No pone al peluquero, no dejarlo ni tomar fotos. Yo creo que esta carta es únicamente el resumen de todo el sufrimiento y todo lo que ha pasado porque en algún momento Matías se va a enterar de todo esto. Alberto Navarro, el manager de Julián, ya nos dijo que en un momento ya el juez está a punto de determinar y de llegar a una conclusión frente a esta situación. Acaba de decir que ya él se ha provencido. No, pero yo creo que es más bien como una recopilación de todos los no, de todo lo mal que le ha pasado para que en un futuro Matías la pueda leer. ¿Y por qué no se la lleva a la casa en vez de andar a utilizar la red? Bueno, miren, vamos a ver qué pasa más adelante con esta situación, pero se imaginan tener que decirle a su hijo que tiene una enfermedad que puede terminar con su vida, así, con su vida. Esto fue lo que nos contó Cecilia Galeano entre lágrimas, pero antes vamos con Yuridia Sierra quien nos tiene un adelanto de su noticiario. En medio de la crisis de violencia en Guerrero renuncia el fiscal general del Estado. Le tengo los detalles. ¿Cuál es el partido más afectado por la violencia contra políticos? Le tengo la segunda parte de nuestra investigación especial sobre seguridad de los candidatos. Madonna pierde demanda. ¿Podrán subastar sus artículos personales? Con esto y más en 16 minutos aquí en Imagen Noticias no le cambien. Regreso contigo Gustavo Adolfo. Pendiente del mejor noticiario despertino de la televisión del Tudio y mi Yuri se han dado cuenta de que un viaje más que un gasto es una oportunidad. Sí, la oportunidad de vivir una experiencia única. Por ejemplo, comer tu comida favorita en el lugar de origen, conocer gente y aprender de su cultura o simplemente desconectarte de todo. Por eso, Bancomer nos invita a tomar esas oportunidades y no dejarlas pasar dándonos la posibilidad de obtener un préstamo personal desde nuestro celular. Así de rápido puedes pedirlo estés donde estés. Así que la próxima vez que tengas ganas de viajar como yo tengo ahorita o de hacer otros planes no dejes pasar la oportunidad. Obtene el préstamo que necesitas desde tu celular van comer creando oportunidades. Así es, Gus, y hoy es miércoles de cine y por eso le damos la bienvenida a nuestra especialista Gaby Carr. ¡Bravo, Gaby Carr! ¡Bravo, Gaby Carr! ¡Bravo, Gaby Carr! ¡Bravo, Gaby Carr! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Bien y Gaby! En una semana de esas que me encantan porque yo soy fan de los superhéroes, sé que tú también. ¡Ah, sí! Y bueno, vienen varios estrenos de superhéroes, entre ellos Avengers Infinity War que ya llega a la cartelera mañana. ¿Cuándo se estrena que me urge verla? Ya les contaré ahí qué pasa. Pero la verdad es que hay muchas expectativas y a propósito de este tema que viene y que obviamente los superhéroes sabemos que siempre rompen la taquilla. Pues imagínense cómo le cambia la vida a los actores que los interpretan. Al final del día terminan ganando dinero de los juguetes que venden de su imagen y ha habido muchos actores. Hoy quise aprovechar el claquetazo para contarles de actores que casi se convierten en superhéroes y que algo pasó ahí que no lograron quedarse con el papel. Cuéntame. Vamos a empezar con... La S de acero. Imagínate. Vamos a empezar con Spider-Man con el hombre araña que bueno sabemos que lo han interpretado tres veces ya ha sido Tobey Maguire fue Andrew Garfield también fue Tom Holland pero ¿saben quién iba a ser? ¿Quién era el favorito para ser el hombre araña? Julián Gil. ¡Ay! Era Leonardo DiCaprio. ¿Qué? Leonardo DiCaprio se quedó a nada de ser el hombre araña. Yo te voy a decir una cosa Leonardo DiCaprio hubiera crecido el personaje es un genio este cuate de la tosión. Pueda hacer lo que quiera este señor es uno de los actores más grandes de la historia. ¿Han visto Titanic? A ver no le he podido terminar de ver no le he podido terminar de ver porque es aburridísimo pero él es un gran actor. Él es un gran actor y también otro que se quedó a punto de ser Spider-Man fue Jake Gyllenhaal que bueno él de hecho pues le pasó dos veces ya iba a ser Batman y siempre no y luego dos caras y mejor dejaron a otro entonces yo creo que no está en su destino ser un superhéroe la verdad pero bueno no podemos negar que la verdad es que los que han elegido hasta ahora Andrew Garfield y ahora Tom Holland muy bien me parece muy bien. ¿Y de mujeres amigas? ¿Nos tienes alguien ahí? De mujeres sí está ¿saben quién iba a ser la viuda negra? Black Widow que es uno de los personajes más importantes de la Marvel Monica Noguer Monica Noguer estuvo entre las finalistas Emily Blunt era la elegida para ser la viuda negra que finalmente fue Scarlett Johansson pero por cuestiones de contrato con los viajes de Gulliver que además es una película así que digan que bien le fue no, no y así que digan que buena es pues tampoco no, no, no se quedó sin el papel y finalmente fue para Scarlett Johansson que pues ya cuántas películas lleva y no hemos visto ninguna en solitario de este superhéroe entonces quizá en algún momento lo veamos ella fue otra de las elegidas y fíjense nada más vamos con Superman venga Superman en aquella versión del 78 lo interpretó Christopher Reeve pero una de las primeras opciones era Nicolas Cage ya le habían hecho hasta ya le habían hecho hasta las pruebas de vestuario y a la manera ahora no se quedó y después mira yo creo que perdón que te interrumpa Gaby yo creo que Nicolas Cage no tiene el cuerpo para ser Superman no, nada pero es el mejor actor que hay en Estados Unidos para mí ¿sí crees? ¿sí? no, yo no soy yo soy absolutamente fan de Nicolas Cage no, yo no bueno, ¿sabes qué? es bueno para las películas de acción tal vez hubiera sido una buena opción es muy buen vendedor sí eso también es cierto me encanta el caso de Nicolas Cage y Sylvester Stallone también se quedó a nada de hacer ese personaje pero Marlon Brando que era quien interpretaba al papá de Superman en ese momento dijo no, yo no quiero que sea mi hijo yo no quiero que sea Superman y Stallone se quedó sin ser ningún superhéroe a ver otro superhéroe uno más ¿quién se puede imaginar a Tony Stark a Iron Man si no es Robert Downey Jr.? sí, no sé es Robert Downey Jr. bueno, pues Tom Cruise era la primera opción para interpretar a Iron Man me hubiera gustado a mí también especialmente porque en el momento en el que Robert Downey se quedó con este papel pues su carrera estaba un poco en declive por todas las cosas que le pasaron a nivel personal toda su vida sus adicciones y demás pero la verdad es que yo creo que Iron Man fue un poco el personaje que le salvó la carrera y no me imagino a nadie más siendo Tony Stark este cuate es de mucha acción claro o sea, este cuate no utiliza ni dobles y tiene un... Tom Cruise así es hubiera sido sí, definitivamente hubiera sido un buen superhéroe pero Robert Downey tiene como este sarcasmo que no tiene Tom Cruise y creo que es ideal para el papel así que ahí lo tienen algunos de los actores que se quedaron sin ser superhéroes gracias mi Gaby no te vayas te voy a contar que ahora sí es momento ya de presentarles a una de las entrevistas más exclusivas íntimas y sensibles que hemos hecho aquí de primera mano nuestra querida Cecilia Galeano que le mando un besote en exclusiva reveló el infierno que vivió cuando a su hija le diagnosticaron una terrible enfermedad cheque la actriz Cecilia Galeano lleva una pena en el alma y de primera mano abre su corazón y nos cuenta el duro momento que pasó al enterarse que a Valentina su hija le habían detectado un tumor cancerígeno el año pasado yo estaba trabajando y entonces el doctor me dijo bueno Cecil como te conozco te tienes que poner fuerte fría no pienses que es tu hija y mañana la tienes que traer porque la vamos a abrir entonces era como le digo a una nena de 15 años que le van a abrir el seno y que hay posibilidades de sacárselo me tocas el tema y lloro porque para mi ella es como muy es una nena que es muy madura la argentina asegura que siempre le enseñó a Vale a comportarse como una guerrera mi hija es una guerrera mi hija realmente es una mujer que que de chiquita no sé me decía ponte esta esta pollera mamá habla bien estás en México se llama falda cuando se terminó de la operación ella me llamó y me dijo mami ya sácame de aquí y le dije y me miró así y me dijo mamá estás muy cansada le dije sí hija porque pasamos un momento de mucha presión pero si rogaba que no que no tenga que sufrir por algo ¿no? un tratamiento que no que es muy chiquita que ya pasó muchas cosas que sufrió por muchas otras tiene un papá ausente 100% emocional pero aparte de ausente que hace daño ¿sabes? Ceci nos cuenta también el estado de salud actual de su hija tras un año de este terrible malo y Vale está increíble Vale ahora le falta un año más para terminar de estudiar es una niña que está luchando por su beca en la universidad tiene uno de los mejores promedios es una niña que creo que ha crecido mucho ha aprendido y bueno y esperándola en mayo que termina su año Híjole y aparte el papá de la niña ni siquiera se asomó durante la enfermedad ni siquiera estuvo ahí no apoyó ni emocional ni moral ni económicamente ¿Quién es el papá de la niña? Es un señor que está en Italia y ella lo dijo muy inteligentemente a mi hija jamás le voy a prohibir que vea su papá cuenta con mi apoyo si necesita que yo le pague un boleto para que lo vaya a ver yo se lo pago y es una gran mujer Cecilia Galeano una gran mamá le mando un beso muy buena entrevista a mí gracias amigos y un beso a Ceci Galeano más adelante tierra aquí está tierra enorme van a cantar aquí en vivo adiós qué emoción ya no eres la misma se te nota en tu sonrisa que ya no te hago feliz ya no me acaricias ni me besas a la hora de dormir ya no es lo que era la rutina se apodera de este amor vamos aclarando de una vez lo que es mejor para los dos tenemos que hablar y dejar bien claro nuestros sentimientos si me estás odiando si me estás queriendo y no te detengas no voy a llorar dime si quizás otros labios hoy te dejan sin aliento si otras manos hoy acarician tu cuerpo dime lo que quieras yo voy a encenderlo eso y esto es tierra sagrada ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, 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 ay! de primera mano lunes a viernes una pm participa en imagen televisión